... Estamos presentando hoy el 11. Certamen de Relatos Cortos de Derechos Humanos que organiza la agrupación del Partido Comunista de Linares. Este certamen, que ya está bastante consolidado en nuestra ciudad, como ya sabéis, porque os hemos ido dando cuenta cada año, pues nació como un intento de contribuir al panorama literario y cultural de nuestra ciudad y también que lo hiciéramos con un contenido revolucionario. Porque hablar de los derechos humanos, que tendría que ser una cosa totalmente consolidada en todo el mundo, pues resulta que todavía hay muchísimas personas en cualquier lugar del mundo que sienten que esos derechos humanos no están al alcance de ellos. Entonces, pensamos que contribuir de esta manera, por una parte, pues con esa contribución a la lucha ideológica y por otra parte, con esa contribución al panorama cultural y literario de Linares, que es bueno que cada año, pues mucha gente está dándole una buena respuesta a este certamen y este año, pues como decía, ya llegamos a la undécima edición. También es verdad que todos los años tratamos de unir este certamen literario con alguna otra obra literaria, con alguna otra recomendación, con algún acto cultural. Pues una vez ha sido a través de la música, el año pasado fue a través de un libro de Armando López Salinas, que se había reeditado, La Mina. Y este año, para la agrupación del partido de Linares, del Partido Comunista, es muy importante unir este certamen de relatos cortos con la presentación de un libro de una persona que conocemos en Linares, porque ha venido muchas veces y muchas veces en momentos difíciles ha estado aquí. Un líder de la clase obrera, un líder que es patrimonio, desde luego ya, de toda la izquierda social, política y sindical, y que es Marcelino Camacho. Marcelino Camacho presentó este libro, lo escribió hace ya bastantes años, con un prólogo de Manuel Vázquez Montalbán, precisamente ayer se cumplía 12 años de la muerte de este escritor, también militante comunista. Y digo que lo publicó hace ya bastantes años, Marcelino, con ese título que recuerda a Neruda, confieso que he luchado por el confieso que he vivido de Neruda, y que queremos presentar también aquí, haciéndolo coincidir, con la entrega de premios de este certamen literario. Será el día 14 de diciembre, que por otra parte también es un momento importante en la lucha de la clase obrera, porque hubo una huelga general muy importante ese día, hace ya algunos años, concretamente en 1988. Y, bueno, ya estaremos aquí en Linares, pues, como digo, aportando todo esto a la lucha y al panorama cultural de nuestra ciudad. Y poco más, poco más, decir que a partir de ahora está abierto el plazo para la entrega de relatos, que hacemos un llamamiento a la gente de Linares, de la provincia y de más lejos, que nos llegan relatos de muchos sitios, y que los leeremos, como siempre, pues, con dedicación, con cariño, y agradeciendo, pues, que la gente también participe, porque sin la participación de los escritores y escritoras no sería posible este certamen y no sería posible este acto político-literario que preparamos desde la agrupación del partido de Linares y que esperamos que este año también, pues, cuente con la participación de mucha gente. Y le paso ahora la palabra a Mariano Rodríguez, que también es militante del partido, como se veis, miembro del comité local, y es una persona, pues, que conoce mucho a Marcelino Camacho, y porque, por su trayectoria, como político, militante comunista y también como sindicalista. Entonces, pues... Deciros que Marcelino Camacho, un hombre que dedicó su vida íntegramente a la defensa de la clase obrera, a la defensa de los intereses de la clase obrera. Organizó y fue pionero en organizar un sindicato de nuevo tipo en España, en el franquismo, en la clandestinidad. Organizó el sindicato que es mayoritario actualmente y que tiene un largo historial de lucha y de conquista para la clase obrera, que fue Comisiones Obreras. La ideología que le movía a este hombre a dedicarse íntegramente a la lucha por los derechos de la clase obrera era que era comunista. Y deciros que hace hoy, vamos, el día 29, hace cinco años que murió Marcelino Camacho. Sin embargo, su legado sigue vigente y escribió este libro de memoria en el año 1990 que dice, confieso, que he luchado. Y también es curioso, digo, que en este libro aparezca Linares porque Marcelino Camacho, que vino de Orán, que estuvo exiliado después de escaparse de un campo de concentración, vino de Orán en el año 57 a España, pues era fresador, oficial de primera fresador y echó solicitudes en varias empresas del Estado español y entre ellas echó una solicitud en Santana, Linares. Dice que le ofrecían en aquella época, le ofrecían hasta pisos en Linares, pero porque había mucha demanda de oficiales con profesionalidad dentro del sector metalúrgico. Pero al final se fue a Perkin, España, que es donde desarrolló su lucha sindical y fue encarcelado en varias ocasiones porque allí le pagaban más dinero. Y entonces se quedó en Madrid en la Perkin. Pero es curioso que digo que eso aparece también en el libro, lo digo para la gente de Linares y sobre todo los trabajadores de Santana, pues que vean que también aparece la fábrica de Santana ahí porque Marcelino Camacho tuvo ocasión de haberse venido a Linares a trabajar y que hubiera sido un hito histórico para este pueblo uno más. Bueno, deciros también que cuando se desprestigia la lucha obrera hay muchos discursos reaccionarios y aquí en Linares los hemos sufrido y seguimos sufriendo, de que dicen que no vienen empresas, no se crea trabajo porque somos muy reivindicativos porque hay lucha obrera. Yo creo que la lucha obrera lo que hace es dignificar el trabajo, dignificar la sociedad y hacerla más justa para que el desequilibrio que se está dando hoy aparece en los medios de comunicación, que el 1% de la población mundial tiene la riqueza, tiene más riqueza que el resto del 99% de los ciudadanos y ciudadanas del mundo acumulan toda esa riqueza y que además esa riqueza se va acumulando cada vez en menos manos y con más potencia económica y se está empobreciendo las poblaciones y está aumentando la desigualdad. La lucha sindical, la lucha obrera, la lucha de los pobres tiene más justificación que nunca porque no solo se tiene que buscar el progreso en la economía y en los medios de producción sino en la justicia social, que la gente pueda vivir dignamente con el esfuerzo de su trabajo y no que ahora mismo hay mucha gente que no puede vivir aunque trabaje y muchas horas. Por lo tanto, yo creo que hoy día tiene sentido también la lucha de este camarada y de este compañero, Marcelino Camacho, que es un ejemplo no solo para los que estuvimos luchando en la transición, para conseguir la democracia y para conseguir la libertad sindical y los derechos sociales y políticos, sino que es un ejemplo también para las futuras generaciones que entiendan que sin lucha, sin trabajo, sin esfuerzo, los poderosos son insaciables y no hacen concesiones sino que se les arrebata y se les conquista. Por lo tanto, yo creo que sería muy importante que en este certamen de relatos cortos que periódicamente todos los años hace el Partido Comunista, que en este año, dado las circunstancias, como ha dicho Ana antes, de que lo vamos a celebrar, la entrega de los premios y la presentación del libro, que es un libro reeditado, porque este libro se salió primera vez a la luz en el año 1990, porque sea importante que la gente de Linares, sobre todo los veteranos y también la juventud, acudan a estar en ese día, en el acto que vamos a hacer y adquieran el libro, porque yo creo que ese libro es una experiencia de vida, una experiencia de honestidad y una experiencia de lucha en defensa de los intereses de la mayoría del pueblo español. Y ya está, que esperamos que vaya mucha gente y espero que los compañeros y compañeras de Santa Ana, que en momentos difíciles de Santa Ana, incluso ya Marcelino, jubilado, vino por aquí, estuvo en las puertas de Santa Ana, con los que estaban controlando para que no se desmantelara la fábrica, y luego también estuvo en el juicio que se le hizo a las mujeres que ocuparon la delegación de trabajo en Jaén y que fueron juzgadas por eso y Marcelino vino en su apoyo el día que hubo el juicio. Marcelino, hasta sus últimos días, ha estado al pie del cañón defendiendo la idea y los principios que tenía que tanto bien nos han hecho a la mayoría del pueblo español. Gracias. 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 Gracias.